Pula, 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 pula Cambio las situaciones, ellas no me pueden cambiar Ahora tú y yo mismo producciones, pa'lante y nunca pa' atrás Cruzando el horizonte, navegante sobre ese mar Y llegaremos a todas partes, porque lo nuestro es real Controlo las calles, las grises, las radios Desde que salgo en la tele no me dejan en paz I'm feeling myself, I pray to God for more life We gotta pray for long life, I pray to God for long life